Hola, yo soy Lucas Uvegi y hoy yo voy a enseñar una receta muy rica, que es un bocadito que es de queso y él es cocido en almíbar. Para empezar entonces vamos a hacer el almíbar. Para hacer el almíbar yo voy a poner acá en una olla 500 gramos de azúcar refinada o puede ser también azúcar cristal. Voy a agregar 500 mililitros del agua y también vamos a agregar especias. Acá yo voy a poner clavo de olor, canela y también pimenta de olor. Hay algunos países que se llaman pimenta jamaica. Entonces vamos a mezclar bien todos los ingredientes fuera del fuego. Después del fuego no mezclamos más. Y vamos a llevar al fuego medio, mediano, por cerca de más o menos unos 10 minutos hasta hervir y derritir todo el azúcar. En cuanto a eso, vamos a poner acá yo tengo, en este bol yo tengo acá 500 gramos de un queso rallado. Vamos a utilizar el rallador muy fino para rallar el queso y vamos a utilizar un queso que sea curado. O sea, aquellos quesos más duros, que generalmente son un poquito más salados también. Entonces 500 gramos de este queso. Vamos a rallar el queso y acá vamos a agregar dos huevos y cuatro. Vamos a mezclar bien y después vamos a agregar cuatro cucharadas de harina de trigo. Vamos a mezclar bien hasta hacer una masa. Esta masa no se puede pegar en las manos. Este es el punto. Y después de eso, acá con una cuchara de helado, yo voy así a fraccionar para hacer unas bolitas. Y vamos a hacer las bolas y después vamos a llevar para el almíbar para cocinar por cerca de más o menos unos 20 minutos. Entonces, después de cocido, está listo nuestro dulce, nuestro bocadito ahí. Usted puede guardar en la nevera por cerca de más o menos unos 30 días. Este bocadito se queda muy rico. Él se queda así dulce por fuera y adentro se queda un poquito saladito con el sabor del queso. Y usted gustó de esta receta. Ya la conocía. Si no, me digan acá en los comentarios. Yo tengo un invito también para hacer para usted que es para entrar en mi grupo de Telegram. Y en mi grupo de Telegram usted va a recibir ahí en el mismo momento. Hay recetarios para descargar. También hay recetas. O sea, usted puede entrar ahora mismo y ya va a tener contenidos para descargar. Y todas las semanas enviamos contenidos gratis para ustedes por ahí también.